Recuerdo el día que fuimos a Valporquero, aquí a mi queridita, hola, y se cambió de ropa de pantalones en dos segundos que yo me quedé y dije, hostia, pero bueno, esta tía, que valiente. Estás muy joven, Santi. ¿Que me estoy? Estás muy joven. Uy, tú sí que estás guapa ahí, tú, las dos, las dos.